Con la producción de composta, gusanos, fertilizantes, plaguicidas y vinagre de madera verde, todo esto de manera orgánica, ingenieros agrónomos de diferentes partes de la República, en colaboración con el gobierno federal, llegaron a Michoacán para asesorar a campesinos sobre cómo recuperar la producción de sus tierras. Esto consiste principalmente en recoger todo lo que son verduras, desperdicios en los mercados, los papel, la ceniza, los estircos de los animales que muchas veces contaminan y hacen que crían malos olores, entonces esto se pone en un lugar que se llama compostero y se les permite por medio de agua estarlos trabajando para que en momento dado sean un alimento apto para que la lombriz se la consuma y producir un abono de excelente calidad. Este programa que ya se aplica en Guerrero, Veracruz y Yucatán dio inicio en Michoacán, en el municipio de Cherán, ante la poca productividad por el deterioro de las tierras originada por el uso de químicos. Los enseñamos a que tengan confianza en que los residuos, todos los residuos que vemos que están en todas las barrancas y están en los arroyos y cuando hay lluvias los arrastra el agua, todos esos son contaminantes, pueden servir para hacer un fertilizante de buena calidad, toda esa materia orgánica. Además de Cherán, otros siete municipios michoacanos serán asesorados durante tres días cada uno, pero quienes aprendan en un inicio podrán multiplicar los conocimientos entre los campesinos. Creo que son los más neurálgicos y los importantes, uno de ellos es Coahuayana, el otro es Tincambato, tenemos el de Morelia, Uruapan, aquí Cherán, que es donde estamos actualmente, las otras comunidades de Paracho, tenemos también Pátzcuaro, que es otra de las comunidades y tenemos también la de Briseñas. Este programa que inició hace algunos meses contempla ocho cursos para el estado de Michoacán, cinco para el estado de Guerrero, cinco para Veracruz y dos cursos en el estado de Yucatán. Con información de Andrea Fernández, informa Guasar TV.